Nuestro corazón suspira canticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz. Pues el rey nos escogió para estar ante él, y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió, cuando nos llamó, que éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos cae una corona y un espíritu celestial, y cuando hoy vendrá, y hoy entramos a adorar, su majestad, su amor y su bondad. Entramos hoy, ante su altar, traemos canticos de amor, aunque nuestro corazón anhelase verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Y hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar, su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy, ante su altar, traemos canticos de amor, aunque nuestro corazón anhelase verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar, aleluya, una vez más. Nuestro corazón suspira canticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el rey nos escogió para estar ante el rey, y nos restauró con su poder. A ver, cuente su testimonio, nos vistió de amor, su sangre nos limpió, y su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el rey, cantamos ante el rey, traemos nuestras danzas de amor. Y hoy entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar, su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy, ante su altar, traemos canticos de amor, aunque nuestro corazón anhelase verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Y hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar, su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy, ante su altar, traemos canticos de amor, aunque nuestro corazón anhelase verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Y hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, ¡gozaste! Entramos hoy, ante su altar, traemos canticos de amor, aunque nuestro corazón anhelase verle, podremos adorarle cara a cara, por su amor y su bondad. Y hoy entramos hoy, ante su altar, traemos canticos de amor, aunque nuestro corazón anhelase verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar. ¡Oh, gloria al rey! ¡Oh, gloria al rey! ¡Oh, gloria al rey!